En este vídeo nos centraremos en explicar los impuestos del Principado de Andorra. Abordaremos el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre la renta y el IVA. Hablaremos brevemente del de sucesiones y donaciones y sobre la seguridad social. Andorra se encuentra entre los países de Europa con el tipo impositivo corporativo más bajo, entre el 2 y el 10%, y el tipo impositivo sobre la renta, entre el 5 y el 10%. El impuesto sobre sociedades se aplica a los beneficios obtenidos por las empresas u otras entidades legales en Andorra. El impuesto sobre sociedades es típicamente del 10%, pero hay un régimen fiscal especial para la propiedad intelectual, también conocido como patent box, que es del 2% en Andorra, mucho menor que en España y Francia. En Francia, el 25% es el tipo impositivo de media de las empresas desde enero de 2022, siendo aplicables también tasas sociales adicionales. En España, la media se sitúa en torno al 25%. Hay una horquilla de impuestos que va del 15% al 25%, dependiendo de varios incentivos para pequeñas y nuevas empresas. El impuesto Impuesto a la Renda de las Personas Físicas, IRPF, se basa en los ingresos globales obtenidos por la persona física durante el periodo de un año en Andorra, del 1 de enero al 31 de diciembre. Hablemos con mayor detalle del impuesto sobre la renta personal. Por rentas del trabajo de menos de 24.000 euros, el impuesto no aplica y los 24.000 euros están exentos. Entre 24.000 y 40.000 euros, el tipo impositivo del IRPF que se aplica es el 5%. La parte por encima de 40.000 euros supone un tipo impositivo del 10%. ¿Significa esto que pagará el 10% de los ingresos totales? No. Hay una escala de impuestos a la baja basada en los impuestos libres y otro tipo de impuestos porcentuales que antes hemos mencionado. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que gana 150.000 euros al año. Hay un impuesto cero pagado con los primeros 24.000 euros. El impuesto del 5% se paga de 24.001 a 40.000 euros de esa cifra. Entonces, el 10% se paga en base a los 110.000 euros restantes. Los ingresos procedentes de acciones, fondos de inversión y otros productos de inversión de capital y derivados financieros están exentos del impuesto sobre la renta de personas físicas en Andorra, siempre y cuando no se posea más de un 25% de participación. Eso implica que los pequeños inversores en bolsa en Andorra no pagan impuestos sobre los beneficios del capital. Otros activos como el comercio de materias primas, el oro y las criptomonedas están sujetas a un impuesto sobre ganancias de capital de un máximo del 10%. Finalmente, las plusvalías en los bienes inmuebles se graban progresivamente del 15% al 0% en función del periodo de espera antes de que ésta se realice. Andorra tiene la tasa de impuestos sobre el valor añadido, IVA, o impuestos sobre el valor añadido en las ventas, más baja de toda Europa, en concreto del 4,5%. No hay impuestos sobre el patrimonio ni sobre sucesiones y las cotizaciones sociales sobre los salarios son también de las más bajas de Europa, normalmente en torno al 6,5% para los trabajadores y del 15,5% para empresas contratantes. Si quiere ampliar información al respecto, echa un vistazo a nuestro capítulo sobre jubilación y pensión en Andorra, cuyo enlace podrá encontrar en la descripción de este vídeo. Gracias por ver este nuevo episodio de Abbas Global Andorra Solutions. Esperamos que le haya sido útil. Si tiene preguntas específicas relacionadas con los impuestos en Andorra, póngase en contacto con nosotros a través de correo electrónico o en el teléfono que se muestra en pantalla.